Ahorita, ¿va? Sí, sí. Ya están todos bien. ¿Ya todos? Al parecer. Ah, qué bueno. Yo me enteré. No quiero mentar de más. Pero ya. Ya están estables. ¡Bien, Nelson! Ok. Tal vez te olvides de mí. Vamos a recordar, ¿no? Tal vez te olvides de ti. Oh, 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 oh. Estoy buscando aquí. Se llama No podrás. No podrás. No olvidar que te amé. Creo que, bueno, tengo la maqueta, obviamente. ¿Tienes, no? ¿Y el tono, no? Sí. ¿Quieres conectar el seis? Cada momento. El man me olvide de ti. Ok. Ok. Conectar. Bien. Al Santiago le tocó cuando calienta el sol. Ajá. Cuando calienta el sol. Pensé que le iban a poner despacito. No. Ajá. ¿Por qué? Como es... No es como la presentación que estuvimos flojillos, ¿no? No, Mar va a cantar, este... Ahí donde me ven. Ahí donde me ven. Le fue bien. Sí. No, no sé qué. Es que tampoco se baja en la peor. Ajá. Tal vez en algo que está padre, que estuvo bien y que hay que mejorarlo. Claro. Es una buena selección musical para ustedes, pero que no se logró. O del todo, ¿no? Sí. Vamos a ver. No, 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 no. Pero voy a andar pegado. Ahí está. Bien. Entonces. Ok. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvides de ti. Y, mamá, no podrás. Sí. Nelson. Vamos a ver qué pasa. Cántamela como la traes ahorita, como la cantan. Es más, no sé esto. No sé un experimento. Cántame la canción. Tomando en cuenta, o sea, lo que lo que vimos, críticas, cómo despolvarías un poquito la canción. O sea, quítale el polvito y todas esas telarañas. Cómo lo harías? Ahorita tú como intuitivamente qué pasaría? Ok. No tiene que ser perfecta. Simplemente qué es lo que tú harías? Ok. Y vamos ajustando. Ok. Tomando criterio. Igual me gustaba el montaje original. Sí, sí, sí. Con el montaje que hicimos. Ok. Que lo querías. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. No, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir creyendo en ti. Ah, cada momento voy tropezando en desamor. Y es que a tu lado, nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón. Es que a tu lado aprendí el dolor. No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Un eterno suspirar. No, no, no podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel cada momento en donde estés. Bien colocado. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Un eterno suspirar. No, no, no podrás. Bien. Ok. Pongámoslo de pie. Padre Nelson, padre. Ahora, está súper bien. A mí sí me gustaría mantener el... Cada momento en donde estés. Y se puede hacer en todos. Ah, en todos. En todos. Ah, ok. Perfecto. Se puede, ¿no? No te cansa. No. Ahora. Tal vez te olvides de mí. Tal vez te olvide de ti. Oh, no. Podemos saber. Cántame la primera parte. Ok. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. Oh, no. Exacto. Si podemos quitar el vibrato. Tal vez te olvides de mí. Tal vez te olvides de mí. De ti. Ajá. No, no. Ajá. No, no. No, no. Ajá. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, no. Exacto. Mentir. Mentir. Exacto. Mentir. Ok. No, no, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, no. Eso es. Entonces, tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. De ti. Ajá. A ver, quítame eso. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. Ajá. No, no. Eso. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Eso. Se debe mentir. Ahí sí. Ahí sí. Ajá. Que no se debe mentir. No, no, no. Eso. Entonces, aquí. Podemos hacer una variación. Esa no, no, no. Un poco más alta. Ajá. Sí. No, no, no. Adelante. ¿Te persiste este efecto? Sí. A ver. No, no, no. Y quédate arriba. No, no, no. Ok. No, no, no. A ver, déjame llegar con la música. Ok. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. No, no. Sí, tiene que ser mucho más rompero. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. Ahí sí. No, no, no. Vamos a ver. Ok. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir creyendo en ti. Ok, entonces, para justificar eso. No, no, no. De una promesa vivir. Te hemos creído de arriba. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Exactamente. Para que pueda fluir. Para que no sea como. Sí, que pueda fluir el arreglo. No, no, no. De una promesa vivir. Ok. De una promesa vivir. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir creyendo. Exacto. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Ok. No, 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 no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Y nos vamos a bajar. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. ¿Han algún sentido? Ajá. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Ahora haz, haz. Yo ya no puedo seguir. Ok. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Ahora hazme esta, por favor. Vas para escoger una. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Ok. No, no, no. De una promesa vivir. Vivir. Espera. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Una, pues me gusta. ¿Cuál te gusta más? Una es esta. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Ok. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Anterior. La otra está más padre, ¿no? Sí, está bien chula esa. Entonces, no, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Sí, ¿no? De acuerdo. Perfecto. ¿Va? Sí. Usamos esa. Puedo agarrar una agüita. Adelante. Si quieras. Ah. Scarch. Scarch. Incluye, ¿no? Sí, obviamente, profe. La edad se lleva por dedos. Claro. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Qué estás tratando de decir? Te voy a subir la canción. Tres tonos. No más. Espera. No, profe. Ay, ¿nos vamos a llevar o qué? No, no. Vale. Ahí va. Bien. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. No, no. ¡Ah! Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, no. De una promesa vivir. Exacto. Yo ya no. De una promesa vivir. Bien. Ok. Bien, bien, bien. Ah. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir. Tal vez te olvides de mí. Tal vez me olvide de ti. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No, no, no. De una promesa vivir. Yo ya no puedo seguir creyendo en ti. Cada momento. Puede ser. Cada momento. Voy tropezando. Eso tenía voz inicialmente. ¿No? Por cada momento. Exacto. Voy tropezando en esa. Por cada momento. Voy tropezando en esa. Me dice su amiguita. Sé que tú necesitas. Si la mirada me está allá. Sé que tú necesitas. Sí.